Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este video informándoles que reportan ploma mentazón en las Torres de la Vega y la Cota 905. El nuevo mes comenzó con todos los hierros para los miembros de las bandas criminales caraqueñas. Este martes, delincuentes se enfrentaron con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el sector Las Torres de la Vega, según lo informado por el periodista Román Camacho. De acuerdo a la información revelada por el comunicador, este intercambio de disparos tuvo comienzo a partir de las 11.55 de la mañana y hasta los momentos no se han reportado heridos o fallecidos. Por otro lado, el periodista Delmiro de Barrio dio a conocer que integrantes de la agrupación criminal de la Cota 905 ubicaron a guardias nacionales que se encontraban apostados en los túneles de la autopista Norte-Sur y empezaron a dispararles. Debido a esto, el tránsito vehicular por esa zona es restringido. Como ven, el COPI contraataca y nadie lo frena. ¿Será que algún día volverá la paz a la Cota 905 o la Vega? ¿Moveremos el inicio de un emporio amponil? Autoridades, las respuestas a estas preguntas están en sus manos. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas!